Hola que tal amigos de Tiempo Comunicaciones, el día de hoy nos encontramos en el punto de venta autorizado de Oxifull a un costado de la gasolinera Peña Fiel, así que te invito a que te quedes en esta cápsula para que puedas conocer acerca de los increíbles beneficios que Oxifull trae para tu motor. Ahora que ya conoces todos los increíbles beneficios de Oxifull, recuerda que te esperamos en este punto de venta autorizado a un costado de la gasolinera Peña Fiel, solamente Oxifull.